Good weather for racing 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 inconveniente ya saben que yo soy un youtuber que por lo general contesta y trata de resolver todas las dudas de los comentarios aquí abajo y por supuesto que puedes dejar tu duda o tu inquietud si no te funcionó o te funcionó vale para ver si te puedo ayudar si no te funciona entonces también les adelanto desde ya que cuando ya tienen descargado el juego vale y van a empezar a jugarlo el juego les va a descargar datos adicionales yo les recomiendo que mantengan la bpn abierta pero pueden intentar apagarla para que descargue más rápido porque pues si no tienes un buen internet ojo con esto si no tienes un buen internet o estás descargando con datos móviles el proceso de descarga puede ser bastante lento esto si lo advierto desde ya es bastante lento el proceso de descarga si no te conectas a una red wifi de buena velocidad vale con datos móviles puede que sea bastante difícil que lo descargues porque el juego ya le advierto de descarga en la play store primero pesa 1.66 gb y después después que descarga unos datos en la play store te va a mandar otra descarga de 5.66 gb vale ojo con esto y luego que ya descargaron y abren el juego el juego les va a mandar a descargar otros atento con esto otros 3 gb vale así que si ya yo se los advertí al inicio del vídeo es un juego súper pesado vale súper súper pesado una vez que descarguen todas estas cosas que les va a tomar un poquito de tiempo claro dependiendo todo desde su velocidad de internet ya podrán jugarlo yo les recomiendo que ya una vez entrado al juego y están jugando apaguen la bpn no hay problema yo de hecho la tengo apagada pero si tienes un buen internet bueno déjala abierta o como sea no pero no es necesario mantenerla abierta cuando estás ya dentro del juego antes vale antes de abrir el juego si tienen que mantenerla abierta porque si cierran la bpn el juego le va a mandar un error de servidor y obviamente pues claro que la red wifi a la que está conectada no es de canadá entonces tienes que iniciar el juego con la bpn ok con la bpn encendida ya luego que iniciaste el juego y está ya en el garaje y eso ya puedes apagar la bpn con tranquilidad pero si digo yo digo si tienes un buen internet déjala abierta y que pase lo que quiera pasar de igualmente si sale alguna actualización cosa que puede que no pase porque estamos en una prueba beta no sé si pasa alguna actualización pues siguen los mismos pasos y pueden ir a la play story actualizar su juego vale chicos entonces pues esto es lo que les puedo decir para que se jueguen este increíble juegazo chicos así que yo los dejo por ahí y les dejo con un último gameplay chicos para que se lo disfruten al máximo sin más yo me despido por aquí y les mando un saludo y un abrazo a todos ya saben si no les funcionó díganlo abajo en los comentarios nos vemos en la próxima chau bye bye i'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the plug is ticking but there's no time for weeks i've been flying from town to town from London to Simon i've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight !!! !!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!